Una matina Una matina La swing montaña Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao Ciao, ciao E se verirei La swing montaña Sotto l'ombra di un bel fior De la llave de serano, de la chao, de la chao, de la chao, chao, chao Vuelas de ti, de la serano, pintando que me vio Nuestro fiore batillano, de la chao, de la chao, de la chao, chao Quien es lo que lleno, porque es la libertad Quien es lo que lleno, porque es la libertad Gracias por ver el video